Tío, bueno, mi novio me la está chupando mientras te miro, qué rico Una buena chupada de verga hasta ahora debe ser increíble, boludo Yo soy más partidario de... Para mí, sexo oral, top número uno Top número dos Chupar culos Me encanta chupar culos a mí, literal A mujeres, obvio, no, hombres, por las dudas Pero no sé, boludo, a mí me gusta A mí me gusta que me den sexo oral y dar sexo oral Me gusta chupar, a mí me gusta mucho chupar, ¿entendés? Me gusta mucho chupar, todo lo que sea Ahí me encanta Top número tres, Peter Parker No, 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 Peter Parker, amigo, es top número tres Es que la de Peter Parker, cuando te conectás con la de Peter Parker Es como cuando Peter Parker se pone la máscara de Spider-Man ¿Sabés qué? Que tiene que salvar la ciudad Yo me siento así siempre que la hago, boludo Para mí Peter Parker es top número tres Porque vos cuando hacés la de Peter Parker es increíble Cuarto, chupar pijada No, top número cuatro, penetración Igual Cuando te hacen un buen sexo oral Cuando hacés una buena Peter Parker Cuando das vos un buen sexo oral Y ambos están re calientes La penetración pasa top número uno Porque vos tenés el pene súper ongueado Con la cabeza de la pija totalmente llena de sangre Y la mina está toda mojada Que es literalmente top O sea, pasa de top cuatro a top uno, ¿entendés? Y es increíble Eso posta que hay es increíble Por eso yo siempre digo Que para un buen sexo Tiene que haber un buen sexo oral Por parte de ambos Una buena masturbada Tipo, vos tenés que masturbar a la chica Con la de Peter Parker Y ella también te tiene que masturbar a vos O sea, tiene que haber Una buena previa Porque no es solamente pum, penetración Si es solamente pum, penetración No es rico, boludo Porque La concha está seca El pene está seco No hay conexión Tipo, vos te conectás con la mina Y la mina se conecta con vos A través de los besos A través del toqueteo Del franeleo Del sexo oral De esas cosas Entonces Si vos querés tener un buen sexo Primero hace eso No vayas directo a la penetración Amigo, porque No seas ansioso No seas de esos conejillos de instigas Que te sacás todo y pum, pum, pum Y penetración No, 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 no Disfrutalo Yo ese es el consejo que siempre le doy en el sexo Disfrútenlo Tipo Invitás, no sé A la chica que te gusta tu casa Miren una peli Charlen Ríanse Conecten A nivel de charla Y después se van dando todo Se abrazan Se dan besos Apasionados Pero no la toquetés de una Porque hay gente que Va de una Ahí pum Le toquetea las tetas A la mina no le gustan Los pibes que van ahí de una Que les tocan las tetas No, no, no A la mina le gusta El pibe con el que puede charlar Con el que se pueda reír La abrazás Le das unos besos Seguir mirando la peli Le das unos besos en el cuello Seguir mirando la peli Es como de a poco ¿Entendés? Después Vas tanteando Tipo no le toca la teta de una Tipo como que Yo la que hago Por ejemplo Es Le toco el cuello Así como Como que con mi mano Le agarro Del cuello La mina Pero con esta parte Le rozás El pezón La teta ¿Entendés? Y la mina hace lo mismo La mina te toca El pecho Es lo que me hacen a mí Pero con esta parte Te tocan la verga ¿Entendés? Es como que Te vas tocando Las partes íntimas Por así decirlo Pero De manera indirecta ¿Entendés? No es que pasas de una A tocar las tetas Amigo Vas despacito Primero de manera indirecta Después se la vas tocando ahí Se van sacando la ropa Y después Pum Sexo oral Pero de a poco Muy Yo creo que si hay una persona En el gym Que entienda a español Increíble Pero bueno Yo le doy un consejo amigo Porque yo antes era como No sé Invitaba a una mina A mi casa Que conocía Y era de una Pum Sexo ¿Entendés? Y era horrible La pasabas re mal Y como la mina Tampoco sabía Tipo Pensábamos que eso estaba bueno Pero después Cuando te vas conociendo Y aprendiendo Y haciendo cosas nuevas Te vas dando cuenta Que hay cosas mejores Como las que le acabo de decir A mí me gusta el sexo Está bueno Pero no me gusta el sexo Me gusta Conectar Con una buena charla Buenas risas El sexo Casual Está muy sobre dolorado Es muy vacío Es perder tiempo Para mí El sexo casual Lo lindo es Conocer a una persona Charlar por chat Conocerla en persona Salir Y después Y después Mirá una peli Si se hace Charlar Eso está bueno El sexo casual Está muy sobre valorado Es perder tiempo No lo hagan amigos O sea Si lo quieren hacer Háganlo Para vivir la experiencia Yo lo hice Y vi la experiencia Y por eso les puedo decir Que está sobre valorado Y yo no sé quién Para decirles No lo hagan Perdón Háganlo Si tienen ganas Yo solamente le digo Mi experiencia Muy sobre valorado Es perder tiempo Tiempo donde podés estar Descansando Trabajando Haciendo otras cosas Es mejor clavarse una paja Que el sexo casual Pero toda la vida Te pones un buen porno amigo Y te pajeás Y decís Menos mal Que no le invité Porque a mí me pasa que Cuando tenías sexo casual Invitabas a una mina Cogías y decías No, que hice Me clavaba una paja Y ahora estaría durmiendo Estaría durmiendo boludo Literal Estaría tranquilo Y ahora estoy acá Y me quiero matar boludo A la mina le pasa igual eh A la mina le pasa igual Por eso les digo Pajense amigo Pajense El sexo casual Es una paja El sexo casual no Masturbación Si van a tener sexo Con una mina que Que valga la pena boludo Con la que se pueden Reír y pasar un buen rato Porque ustedes piensen que Si te pones a pensar El sexo dura Como mucho dos horas Como mucho Después del sexo qué Y antes del sexo qué Entonces vos tenés que estar Con una chica O un chico Si sos mujer O si sos homosexual Vos tenés que estar Con un chico o una chica Donde la puedas pasar bien Post sexo Y antes del sexo ¿Entendés? Si yo dije dos horas Como exageración Yo duro 15 minutos Bien Pero bueno Yo te estoy diciendo Tenés que buscar una persona Con la que la puedas pasar bien Después del sexo Y antes del sexo Porque no es solamente sexo Sexo casual Sobre el barralado Pajen sí fue Usted tiene que contar Una persona con la que la puedan pasar Después y antes Eso está bueno Eso está bueno Con la que puedan compartir Una charla Después del sexo Charlan 30 minutos Vuelven a coger Charlan O miran una peli Vuelven a coger Eso está bueno Amigo Eso está bueno Y se van conociendo Cogen Se van conociendo Cogen Eso está god Eso está god Y si a mí me preguntan ¿Cuánto dura un buen sexo? Y a mí me gusta Alargar mucho la previa Tipo Para mí la previa Tiene que durar Para mí, ¿no? Porque yo la disfruto mucho La previa A mí me gusta Como le dije Chupar Masturbar O sea Peter Parker Yo la largo mucho Para mí 30 minutos Mínimo Me gusta Coger Estando bien caliente Yo Tipo Tener el pene muy duro Y que la mina Echa una ¿Cómo se puede decir? Una ¿Cómo se llaman las cosas Que tiran agua así? Que la mina Esté totalmente mojada Y que la mina Te diga Cogeme Tipo Estar los dos Totalmente calientes A mí me gusta eso Prefiero una previa 40 minutos Y un sexo De 15 minutos De penetración Que tener Una hora O dos horas De penetración Una cascada Ahí está Una cascada Esa es la palabra Que está buscando Eso es lo que Para mí es Lo ideal, ¿no? 30, 40 minutos De previa Y 15 minutos De sexo El de atrás Habla español ¿Te imaginas? Vamos a hacer Un poquito de bíceps Un poquito de bíceps Un poquito de bíceps Un poquito de bíceps Un poquito de bíceps